Hola, soy Gabe Hash. En las redes sociales circulan unas fotografías del tornado que golpeó San Cristóbal de las Casas a principios de julio, pero una fotografía en especial ha llamado la atención de las personas y muchos pueden ver en ella la figura de Tulu. Pero antes de contarles más sobre esta historia, veamos el video. México. A principios de julio, un tornado golpeó San Cristóbal de las Casas, causando destrucción. Luego de esto, comenzaron a circular fotografías del suceso, pero una de ellas ha llamado la atención. En esta fotografía, para muchas personas se ve la figura de Tulu, que es una entidad ficticia ideada por el autor de ficción y terror Howard Philip Lovecraft, cuya mitología se basa en extraños seres extraterrestres que habitan la Tierra mucho antes de que los hombres aparecieran y de sus intentos presentes por recuperarla. Varias personas nos han preguntado sobre la veracidad de esta imagen, así que aquí les traemos la explicación. Primero que todo, la imagen no pertenece al tornado ocurrido en San Cristóbal de las Casas, ni tampoco a la tormenta de Oklahoma ocurrida a principios de este año, como se ha estado diciendo en las redes sociales, sino que es una fotografía creada por el artista búlgaro Andri Nazaro y fue publicada originalmente el 13 de octubre del 2014 en la página de DeviantArt y en su Facebook. La imagen está inspirada en la deidad de Tulu y fue editada digitalmente en programas de edición como Photoshop. Así como esta imagen editada, hay muchas otras más que circulan en internet inspiradas por otros artistas. A continuación, les dejamos un ejemplo de cómo esta pudo ser creada. Está claro que no somos un artista ni tenemos su talento, pero esto nos da una idea de cómo algunas herramientas pudieron ser ocupadas para la creación de esta foto. En conclusión, la supuesta imagen que anda circulando en las redes sociales haciendo referencia al tornado ocurrido en México y Estados Unidos es falsa y es una creación de un artista búlgaro inspirada en la figura de Tulu. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzguen ustedes mismos.